Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en For Honor Río Y como no podía ser de otra manera, traemos al nuevo héroe Por fin ha llegado, sé que llevo un poquito tarde trayéndoos el vídeo Pero bueno, lo he grabado cuando he podido Os pido mil perdones por no habernos traído ni el jueves ni el viernes Pero es lo que he podido hacer Así que sin más, estamos aquí Vamos a empezar con él Sé que llevo un poquito tarde, pero Por temas de curro, no me ha podido dar tiempo a traerlo antes En fin, allá vamos Corre bastante, me sorprende que al ser pesado Corre bastante Vamos a ver qué tal, no llevo nada, no lo he tocado O sea, ¿veis? Nivel 1, ahí lo veis Su puta madre Hola Bueno, ya he muerto, ¿eh? Vale, calma, calma, calma Joder, qué liada está Madre, la que me están dando Uf, no podía más Joder, vale Es complicado, ¿eh? Pensad que es una pelea que no he tocado nunca No lo he tocado nunca O sea, es la primera vez que lo estoy tocando Con igual los combos y esas movidas Aún no me sé nada Más o menos sé los ataques que tiene Por el vídeo este que subieron de cómo ataca y demás Pero ¡Buf! Aún así También te digo que la primera pelea para empezar Que sea contra 3 No ayuda mucho Las cosas como son Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por aquí va uno Hostia, corre, es que corre un huevo, ¿eh? Corre más que el propio justiciero Va, que sí, venga Oh, vale Importante la guardia Es guardia que no es No es Eh... Guardia que puedes dejar fija Sino que es una guardia Eh... Que es como la de la aramusa Que es de un toque Oh, me pillo ahí Me mata Vale, bien Ejecución rápida Esa es la que viene predeterminada En el cuadrado, ¿vale? Vamos a ver luego a ver si puedo meterla del triángulo Que no la he visto ¡Hola! Vale, buen parry ¡Ay, me ganó! Ojo al combo, ¿eh? Ojo al combo ese que hemos metido un cabezazo No es mala, ¿eh? O sea, es ligero Pesado, imparable Se lo conectas Le metes el cabezazo Y puedes volver a hacer el combo Eso está muy bien Eso está muy bien ese combito, ¿eh? Me gusta Me gusta como pelea Me gusta como se mueve Eh... A ver, tiene combos de pesado Es decir, combos de dos golpes Los pesados no tienen combos de más de dos golpes Porque son... Hostia, aquí me voy a meter en un berenjenal Pero bueno, vamos al río A ver qué pasa, ¿no? Vaya Vale No pasa nada Que me golpe Vale, estamos bien Buen parry La esquiva es con R1 Lo cual no está mal Pero te deja un poco vendido Ya está A ver la del triángulo Dios Qué guapa está la ejecución, ¿eh? Esas son las dos ejecuciones que tiene predeterminadas, ¿vale? La primera que hemos visto es la que viene con el cuadrado Y esta ha sido la que viene con el triángulo ¡Eh! Aquí hay más peña ¡Chí! Hola Me enganchó ¡Pam! No, no le conecto Tengo una pregunta Después de un pesado ¿Hay cabezazo o no? ¡Hostia! Ah, después de este, sí Después del que conectas con la guardia completa, sí, ¿eh? Ahí lo tengo Vale, está bien, ¿eh? Me gusta, me gusta como pelea Me gusta el estilo que tiene Está chulo, está guapo Vale Vale Cuidado la stamina Eso es ¡Oh! ¡Oh! Me enganchó ahí, dale Eso es Cuidado, cuidado Se está calentando aquel Lo que lo estaba pegando yo, pero Oye, no es mala, ¿eh? Me gusta este tío No le he mirado las ni las habilidades que tiene No sé, imagínate Pero bueno Creo que es bastante defensivo Es un personaje que está pensado para pelear contra varios También hay que saber hacerlo A mí, por ejemplo Al principio me han pegado una follada Que aparecían tres Pero bueno ¿Veis? Mirad La guardia completa No la puedo mantener Es Un segundito Que es Eso Lo he dicho Como la de la aramusa Va, me pilla Cuidado, cuidado Con este tío Cuidado con este tío Me mató Bueno, está bien Está bien No vamos nada mal, ¿eh? No está nada mal este personaje Me está gustando bastante Bastante Parecido a como me gusta a mí jugar Con... Ya sabéis que yo he manejado Bastante personajes pesados Y demás Oye, me gusta mucho La tía esta, ¿eh? ¿Qué dice? Está maldiciendo En nórdico Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Me está gustando bastante, tío Cuidado que se puede venir un main, ¿eh? No penséis que hoy va a ser el único vídeo Seguramente mañana tengáis otro vídeo ¡Ay! Vale, me agarra Vale Vale, me das Va a hacer mucho daño ahora Cuidado con esto Vale, buena ¡Perfecto! Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien, señores Muy, muy bien Me está gustando bastante Vamos a probarlo Que se pelee este Vamos a probarlo con minions Que no lo hemos probado con minions A ver cómo limpia A ver Bueno, limpia como un pesado, ¿no? Sí O sea, sin más A ver, vamos a este grupito Sí Se parece mucho al Al buscarle cuando limpia Ligero, ligero Que tiene lo del escudito Y si metes pesado Pues hace un barrido un poquito más grande Pero que aún así Oye, que la última habilidad Se podía hacer en doble, ¿no? Podías tener flechas O un estandarte ¿Verdad? Lo que no sé es cómo se utiliza Vamos a probar Ah, no, no Son lanzas Son flechas Que caen con el estandarte Buah, eso está guapísimo La verdad ¿Vale? Aquel lo mata Me voy para atrás No tengo ninguna prisa Me cura aquí un poquito ¿Qué? Chulo playa Oh Espérate que me la va a liar ¿Ahora? Ya está Lo tengo ¡Bien! No está mal, señores No está nada mal, ¿eh? Me gusta bastante Me gusta bastante No es mala partida para empezar Pensé que va a ser bastante peor No os voy a mentir Pero... Oye, me está gustando bastante, ¿eh? Me está gustando Mucho bastante, tío Muy guapa, muy guapa La tía esta Me mola, tío Me mola Pelea muy guay Pelea muy chulo, tío Es una mezcla de varios personajes Creo que coge lo mejor de cada pesado Está bastante bien En fin Vamos a buscar otra partidita Bueno, pues vamos allá Con la segunda partidita A ver qué tal nos sale esta Héroes diferentes Con los que peleamos Eso me gusta Hay dos saolines Un... Centurión Y un Jormungander A ver cómo se desenvuelve Contra esos personajes Porque contra los gladiadores Y el justicero Ya lo hemos visto antes A ver aquí Contra este Contra el... Shaolin Que es un personaje Que a mí Personalmente Me cuesta bastante Con cualquier héroe No creáis que con este Vamos a esperar un poquito A ver cómo se desenvuelve esto A ver si el compañero Le hace algo O qué Es que tiene Tiene una cantidad De recursos El Shaolin Muy bueno Estamos viendo una pelea En directo Sacan las palomitas A ver qué poses tiene Vale Y la otra Ya ves tú Vaya mierda Pues se la han puesto No hace nada Se enfada No hace nada ¿Sabes lo que molaría? Que este ataque En vez de ser lineal Molería que fuera Más embarrido Pero bueno Supongo que es lo que tienen Los pesados La mayoría de pesados El ataque que tienen Es como muy frontal ¿Verdad? Vale Un Jormungander ahí Uno ya se ha ido De la sesión Ni lo he visto O sea que No sé ni quién era La estética está chula A principio no me convencía Mucho la estética Pero he visto Que no está nada mal Vale Aquí va para allá Voy a limpiar Millos De momento A ver Vamos a probar Solo con el R1 Sí Tiene lo del escudito Este que tiene El buscarle No está mal No es malo Para limpiar Tampoco es de los peores Porque hay gente Que es bastante peor A ver Voy a echar una mano A esta gente Este lo tiene Pero aquel Va contra dos Hostia Cuidado Lo hemos calentado Buena Como lo dejas Stuneado La estamos liando mucho Me estoy metiendo Yo también bastante Más de lo que debo Estaba que no iba a pesar Eso otra vez El escudo que se ha puesto Cuidado No os rayéis No os rayéis No os rayéis Que no está un toque Pero ahora que se le baje El escudo No se le baja Ya te tengo Eso es Ejecútalo rápido Por favor Bien Me gusta la ejecución Es rápida Y cura Medianamente bien Buena Buena Muy bien Muy bien Muy bien Lo que no sé Es cuando Lo empujas Contra una pared A alguien Si le entra El pesado Por arriba Que esto es muy Diferencial Un pesado Por arriba Cuando lo están Bajo una pared Es clave Tío Eso te puede dar La victoria En un combate Tío Aquí arriba Creo que hay dos Voy a echar una mano Creo que está Los dos Shaolines El bot Y el que no es bot No El que no es bot Se ha pirado Ah porque se ha unido otro Vale Se ha unido un berserker Bien Vamos a esperar A ver que tal Demasiada gente Somos aquí Me piro Demasiada gente Somos aquí El DC estará solo Voy a pegar aquí Un poquito de limpieza Para mantener Esta bandera Creo que El R1 Es más factible Que usar el R2 Porque gasta menos Estamina Te cubres un poquito Y es más rápido Además pillas unos cuantos Mira cuantos hemos matado No está nada mal Para matar minions Cuidado Cuidado que no está nada mal No es una cosa Vamos a meter aquí En la boca al lobo A ver que pasa A ver Ténganme piedad Piedad a mis cojones Wendy Flex Vale Pam Y arriba Eso es Muy bien Nada mal En plan Cuando estás en grupo No es nada malo Bueno malas Estía Por cierto Por si os lo preguntáis No se puede cambiar A chico Está solo la versión chica Pero bueno Que tampoco Que está bastante guay Tío Tenemos la mierda esta Muy bien Encima pones el estandarte Este Esa habilidad Está bastante Tocha Pues ya está Que partida más rápida Porque hay uno tan picado ¿Quién es? Vale Uno se ha pirado De la partida Este personaje Está muy bien No creo que esté roto Como otros personajes Que a lo mejor Si que necesitan Un nerfeito Pero Creo que no Creo que está bastante bien Creo que este personaje Así como está Es adaptable No es extremadamente fuerte Pero si que es fuerte Sobre todo Ahora Que lo maneje Y tal Se va a dar cuenta Que es bastante fuerte Pero por el simple hecho De que nadie lo conoce Entonces es fácil Que los combos A los demás No les salga O sea No sepan pararte los combos Porque es un movimiento O sea Cuando tú peleas Contra uno Como este personaje A mi bien Si me pasa Que me tocará Contra uno Como yo Que lleva este mismo personaje Me va a costar Aprenderme su set de movimiento Para pararlo Porque lo sé hacer En ataque Pero no lo sé hacer En defensa Entonces claro Habría que ver un poquito Como Como funciona eso Pero bueno En fin Vamos a ver Otra partidita Bueno pues Vamos allá Con otra partidita Vamos al lío Tiene lo de las botas Esto supongo que Será una habilidad Esta de armadura Eso está muy bien Tío Que para empezar Tengamos eso Vale En este En esta Partida Vamos a tener De contrincante Ahí hay una Buen parri Como te dejas tuneado Un parri Vale Vale Vamos a ir limpiando Esto un poquito Me voy para atrás Porque estoy muy tocado Y lo vamos a poner en venganza Uy 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 Que me da Cuidado que me da Vale Vamos a Curarnos un poquito Aquí Hola Ah buena Ay me ganó Cuidado eh Cuidado que no es mala Cuidado que Que está bastante bien No está Nada Nada mal Nada Nada mal Tío La verdad Me está gustando bastante Este personaje Me está sorprendiendo Pensaba que me iba a gustar No menos Pero que no me iba a convencer Tanto el estilo de lucha Que tiene Pero es bastante Chulo Similar Versátil Eso me gusta Tío Que tiene un poquito De todo Vale Vale Mete ahí Cancela Pam Mismo lado Eso es Pam Vale Ahí está Bien Eso es La ejecución Me gusta Me gusta porque es chula Me gusta porque es rápida Y me gusta porque cura A ver para la velocidad que tiene Está proporcionada A ver que se pelee esa Y si La mata Me peleo yo Pero quiero limpiar un poquito esto Porque si no Uy que mal ahí Vuelve para atrás Tírate por arriba Que lo estás deseando Con control Con control Con control Hay que elegir bien A quien pegas Porque están todos A un toquecito De venganza Aquí tenemos a esta Que van peleando Ahí No van mal Pero claro A ver con quien me meto Que están todos A un toquecito De venganza Eso hay que tener cuidado A que le está huyendo Me enganchó tío Estaba yo a un toque No podía aguantarlo más Bueno está bien Está bien Está bastante bien Bastante Bastante guay Me está gustando Más de lo que yo me pensaba Tío Y eso mola Que os está pareciendo A vosotros A los que estáis viendo El vídeo O a los que ya tenéis El personaje Decidme un poquito Esto ya sabéis Como funciona Foro nos saca primero El personaje de pago Vale 8 euros No sé En otros países Cuántos eran En monedas Pero bueno Son 8 euros Y Luego lo sacarán Por supongo que 15.000 o 20.000 De acero Que es lo que suelen poner Vale No Eso ya No entra casi Porque se lo tienen ya Más o menos visto El cabezazo Después del imparable No entra mucho Hay que tener cuidado Con eso Me apoyaron ahí El cabezazo Después del imparable Creo Creo que No se puede cancelar Vale Ya tenemos un bot En el equipo Creo que no se puede cancelar Y Ya no entra tanto La gente ya Se lo está oliendo Mira que lleva poco tiempo El héroe Pero La gente ya se lo está oliendo Y ya Pues Pues no entra tanto A ver un segundo No, no, no No lo puedo hacer Si no lo hago no Vale Es por saber un poquito Como Uy Que me da Que me da Que se me repite El desayuno Tío Vale Vamos allá Vamos a limpiar un poquito Bueno, que linda ayuda, eh Vamos Vale Muy rápido Eso es Levanta Y seguimos Vamos Le animo a este Si me deja Obviamente no me va a dejar Voy a tomar la bandera Entonces Que no quiero ponerlo en venganza Uy Que lo van a matar al compi Uf Buena Por los pelitos Por los pelitos Me pillo ahí Uy Que mal La Sakura Esta Uy Que mal Lo he hecho ahí, eh Que mal Lo he hecho ahí Sabéis que me ha pasado últimamente Con Con la Con Sakura Que no le pillo los timings Cuando me toca pillar contra ella No le pillo bien los timings De los pesados Y tal O sea, me está costando pillarle No sé por qué No sé si han tocado la segura Creo que no Pero me cuesta un poquito Pillarle los timings a veces De los pesados Y de, ¿sabes? Pues a veces que no me sale bien Los parries O como que me quedo mucho rato quieto Porque no veo Por dónde va a tirar el golpe O sea, no por dónde lo va a tirar Sino si va a cancelar Va a seguir No sé lo que va a hacer Entonces Hostias Eso me raya Bueno, en fin Vamos al lío, ¿no? No, no debería hacer eso Sí que entra Me lo acaba de hacer a mí La que me han dado, chaval En fin ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay Supongo Pero... Pero bueno No está nada mal Lo que hemos jugado No ha estado mal Vamos a dejarlo aquí Sé que es un vídeo un poquito más corto De lo normal Pero hoy en día Os digo que estos días Voy un poquito más agobiado Y prefiero subiros un par de vídeos Aunque sean cortitos Pero que tengáis más contenido Sobre este personaje Que subir uno muy largo Y no me dé tiempo a grabar otro Entonces Vamos a dejarlo de momento por aquí Sé que es un poquito más corto Ya os digo Lo siento Espero que lo entendáis Tengo un poquito de lío últimamente Pero bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que os haya gustado mucho el héroe A mí personalmente me ha gustado bastante Esta parte me ha salido más regular Pero bueno Muy, muy chulo Muy, muy guay Muy, muy adaptable Y lo traeremos bastante más al canal Me gusta mucho este personaje Así que... Nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que lo hayáis disfrutado Dejar un buen like Si es así En comentarios Lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Espérate un momento Porque esto se me ha bugueado Y no puedo... Vale, ya está Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos Cuidado mucho Y a mamarla